Imaginen un mundo donde el éxito fuera una comida de microondas. Solo tendrías que darle al botón y listo, riqueza instantánea. Crear riqueza es más como un guiso a fuego lento. Necesita paciencia, los ingredientes correctos y tiempo. Los millonarios no solo tienen suerte, han dominado la gratificación aplazada. El camino hacia la riqueza está pavimentado con decisiones. Se trata de invertir estratégicamente en tu futuro. Años después, te recompensa con sombra, frutos y un legado. El poder de la gratificación aplazada no es un concepto de la nueva era. Está respaldado por la ciencia y se demuestra con el famoso experimento de la golosina. Este estudio histórico de la Universidad de Stanford evaluó la capacidad de los niños para retrasar la gratificación. A los niños, se les dio a elegir una golosina, ahora o dos, si esperaban. Algunos la engulleron inmediatamente, mientras que otros mostraron una notable moderación, resistiendo la tentación de una recompensa mayor más tarde. Años más tarde, los investigadores descubrieron algo asombroso. Los niños que habían ejercido el autocontrol, los que habían esperado a por la segunda golosina, obtuvieron mejores resultados en el esate, mejores habilidades sociales y fueron menos propensos a tener problemas de adicción. Habían aprendido una habilidad fundamental para la vida. Retrasar la gratificación no se trataba solo de resistirse a los dulces, se trataba de elegir el éxito a largo plazo por encima de los impulsos a corto plazo. Este principio trasciende edades y se aplica perfectamente a las decisiones financieras. Piensen en su millonario hecho a sí mismo favorito. No heredaron su riqueza, la construyeron. Fue una maratón de decisiones financieras disciplinadas. La gratificación instantánea no construiría imperios. Cada dólar ahorrado era otro ladrillo en su fortaleza financiera. Oprah Winfrey, quien creció en la pobreza, es un testimonio de esto. Warren Buffett todavía vive en la misma casa que compró en 1958. Estos no son ejemplos aislados, son temas recurrentes en innumerables historias de millonarios. Imagina que encuentras un tarro mágico que multiplica el dinero. Metes un dólar y este se duplica cada año. Parece un cuento de hadas, ¿verdad? Ese es el poder del interés compuesto. Tu dinero genera más dinero con el tiempo. La gratificación aplazada es tu superpoder financiero. Cada dólar que ahorras hoy se multiplica con el tiempo. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Envíos en dos días, películas a la carta, acceso inmediato a la información. Esto cultiva un hábito financiero peligroso, el impulso de derrochar. Ese nuevo aparato, esa prenda de moda, o esa escapada de fin de semana parecen irresistibles. Nos bombardean con mensajes que gritan, compra ahora, paga después. Los millonarios dominan el arte de discernir entre deseos y necesidades. Los millonarios priorizan el bienestar financiero a largo plazo, por encima de los subidones momentáneos de las compras. Construir riqueza a través de la gratificación aplazada no se trata de hacer sacrificios drásticos que cambien la vida. Se trata de hacer cambios pequeños y sostenibles que produzcan resultados significativos con el tiempo. Piénselo cómo ajustar sus hábitos alimenticios. No necesita cambiar toda su dieta de la noche a la mañana. En cambio, cambie las bebidas azucaradas por agua, opte por refrigerios más saludables y adopte gradualmente un estilo de vida más equilibrado. El mismo principio se aplica a sus finanzas. Comience por identificar áreas en las que puede recortar sin sentirse privado. ¿Podría llevar el almuerzo al trabajo en lugar de comer fuera todos los días? ¿Puede explorar opciones de entretenimiento asequibles en lugar de salidas costosas todos los fines de semana? Estos ajustes aparentemente pequeños pueden liberar fondos significativos con el tiempo. Recuerde, no se trata de privación. Se trata de tomar decisiones conscientes que se alineen con sus objetivos financieros a largo plazo. Cada pequeño sacrificio es un paso hacia la construcción de una riqueza duradera y la seguridad de su futuro financiero. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, es un nombre sinónimo de riqueza. Su perspicacia para la inversión es legendaria, pero su enfoque de las finanzas personales es sorprendentemente simple. La frugalidad. Buffett, a pesar de sus miles de millones, vive en la misma casa modesta que compró en 1958 por 31.500 dólares. No colecciona coches ni arte lujosos. Sus caprichos son una hamburguesa con queso y una Coca-Cola con cereza. No se trata de ser tacaño, sino de priorizar. Buffett entiende que cada dólar gastado es un dólar no invertido. Él elige multiplicar su riqueza, no sus posesiones. Es famosa su frase, si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas. Esta filosofía es la base de su éxito. Retrasa la gratificación en su vida personal, permitiendo que su riqueza crezca como una bola de nieve durante décadas. Su vida es un testimonio del poder del pensamiento a largo plazo y la disciplina financiera. Sección 2. La casa que construyó la disciplina. Una lección del señor Buffett. La casa de Buffett, en Omaha, muy lejos de las enormes mansiones de muchos multimillonarios, dice mucho de sus valores. Es un recordatorio constante de que la riqueza no se trata de exhibiciones ostentosas, sino de seguridad financiera y libertad. Podría comprar cualquier casa del mundo, pero elige vivir modestamente. Un testimonio de su compromiso con la gratificación aplazada. Esta decisión no se trataba de privaciones, sino de una asignación estratégica de recursos. Cada dólar que no gastaba en una casa más grande, era un dólar reinvertido, alimentando su imperio en constante crecimiento. Su casa se convirtió en un símbolo de su enfoque disciplinado de la riqueza. Es un poderoso recordatorio de que el verdadero éxito no reside en lo que posees, sino en la sabiduría con la que administras tus finanzas. Sección 3. De cupones a cosméticos. El imperio de la economía de Oprah. Oprah Winfrey, una magnate de los medios y multimillonaria hecha a sí misma, personifica el espíritu de la gratificación aplazada. Su trayectoria desde la pobreza hasta el poder es una inspiración, y su prudencia financiera jugó un papel fundamental en su éxito. Oprah, a pesar de su riqueza, no ha olvidado sus raíces. Es conocida por sus hábiles hábitos de compra, a menudo usando cupones y buscando ofertas. No se trata de ser tacaña, sino de respetar el valor del dinero. Oprah entiende que cada dólar ahorrado es un dólar ganado. A menudo ha dicho, crecí pobre y siempre estaré agradecida por esa experiencia, porque me enseñó el valor de un dólar. Esta mentalidad, arraigada desde una edad temprana, impulsó su éxito financiero. Aplazó la gratificación, invirtiendo sus ganancias con prudencia, y construyendo un imperio mediático, ladrillo a ladrillo. Sección 4. Invertir en uno mismo. La máxima gratificación aplazada. Si bien a menudo asociamos la gratificación aplazada con las decisiones financieras, su aplicación más poderosa reside en el crecimiento personal. Invertir en uno mismo, ya sea a través de la educación, el desarrollo de habilidades, o el bienestar personal, es la forma definitiva de gratificación aplazada. Requiere sacrificar los placeres inmediatos por recompensas a largo plazo. Esto podría significar tomar un curso para mejorar tus habilidades, incluso si eso significa menos tiempo de ocio. Podría significar invertir en tu salud a través del ejercicio y una alimentación saludable, retrasando la gratificación instantánea de las elecciones poco saludables. Puede que estas decisiones no produzcan beneficios financieros inmediatos, pero se multiplican con el tiempo, lo que lleva a una vida más rica y plena. La estrategia a largo plazo. ¿Por qué la paciencia tiene su recompensa? El mundo de las finanzas a menudo parece una carrera frenética. Los planes para hacerse rico rápidamente y los éxitos de la noche a la mañana dominan los titulares, tentándonos a buscar la gratificación instantánea. Pero los millonarios entienden una verdad fundamental. La riqueza, como un buen vino, necesita tiempo para madurar. Ellos adoptan la estrategia a largo plazo, priorizando la paciencia y la disciplina por encima de las ganancias fugaces. Esta mentalidad les permite sortear las fluctuaciones del mercado, sabiendo que su estrategia a largo plazo finalmente prevalecerá. No se dejan llevar por el ruido del mercado a corto plazo. Su enfoque permanece en el horizonte, donde su paciencia promete recompensas exponenciales. Comprenden que la verdadera riqueza se construye gradualmente, ladrillo a ladrillo, a través de años de ahorro e inversión constantes. Libertad financiera. La recompensa definitiva. Imaginen una vida libre de limitaciones financieras. Se acabaron las angustias por las facturas, se acabaron los sacrificios de sueños por limitaciones de presupuesto. Esta es la promesa de la libertad financiera, y es una meta profundamente entrelazada con la gratificación aplazada. Si bien la gratificación instantánea puede traer placer temporal, nunca podrá ofrecer la satisfacción duradera de la seguridad financiera. Los millonarios entienden esta distinción. Eligen retrasar la gratificación, sabiendo que cada sacrificio los acerca más a la verdadera libertad. Priorizan el bienestar financiero a largo plazo por encima de las posesiones materiales fugaces. Esto no significa vivir una vida de privaciones. Significa tomar decisiones conscientes que se alineen con su objetivo final. Vivir la vida bajo sus propios términos, sin las ataduras de las limitaciones financieras. Construyendo un legado, generaciones de prosperidad. La gratificación aplazada no se trata solo de beneficio personal, se trata de crear un legado que se extienda más allá de nuestras propias vidas. Los millonarios entienden el poder de la riqueza generacional, la capacidad de brindar oportunidades y seguridad a sus hijos y nietos. Esta visión a largo plazo alimenta su compromiso con la disciplina financiera. Ven su riqueza no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para empoderar a las generaciones futuras. Invierten sabiamente, planifican para el futuro e inculcan en sus hijos el valor de la responsabilidad financiera. Este legado de prudencia financiera se convierte en un regalo que sigue dando, creando un efecto dominó de prosperidad para las generaciones venideras. Sección 4. Escapando de la trampa de la deuda. Un paso hacia la seguridad financiera. La deuda es a menudo la antítesis de la gratificación aplazada. Es la seducción de la gratificación instantánea, la promesa de tenerlo ahora y pagar después. Pero esta mentalidad a corto plazo puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo, atrapando a las personas en un ciclo de deudas e inestabilidad financiera. Los millonarios, en su mayor parte, evitan la trampa de la deuda. Entienden que la deuda es una carga financiera que obstaculiza su capacidad de generar riqueza. Priorizan el ahorro y la inversión, eligiendo retrasar la gratificación y comprar artículos directamente, en lugar de incurrir en cargos por intereses. Este enfoque disciplinado les permite construir una base financiera sólida, libre del peso de la deuda y preparada para el éxito financiero a largo plazo. Dominar la gratificación aplazada. Estrategias prácticas. Se trata de tomar decisiones conscientes que se alineen con tus objetivos a largo plazo. Cultíbala con el tiempo con práctica y las estrategias adecuadas. Piensa en ello como entrenar para una maratón. Comienza con objetivos pequeños y alcanzables. El mismo principio se aplica a la disciplina financiera. Identifica tus desencadenantes financieros. Desarrolla estrategias para superarlos. Sección 2. La regla de los 30 días. Dominando el gasto impulsivo. Las compras impulsivas pueden desbaratar hasta el presupuesto mejor planificado. Ahí es donde la regla de los 30 días puede cambiar las reglas del juego. Esta estrategia simple pero efectiva consiste en retrasar las compras no esenciales durante 30 días. Anota el artículo, su costo y la fecha. Luego, espera. Durante este periodo de espera, hazte algunas preguntas críticas. ¿Realmente todavía quiero este artículo? ¿Puedo permitírmelo sin poner en peligro mis objetivos financieros? ¿Existe una alternativa más asequible? La mayoría de las veces, descubrirás que el impulso inicial de comprar se desvanece y te quedas con una sensación de orgullo por resistir el impulso. Esta práctica no solo te ahorra dinero, sino que también entrena tu mente para priorizar el bienestar financiero a largo plazo sobre los deseos fugaces. Las metas sin un plan son solo deseos. Para aprovechar realmente el poder de la gratificación aplazada, necesitas una visión clara de hacia dónde te diriges. Crea un tablero de visión financiera. Recorta imágenes que representen tus aspiraciones financieras. Una jubilación cómoda, la casa de tus sueños, seguridad financiera para tu familia. Coloca este tablero en un lugar visible, un recordatorio constante de por qué estás eligiendo la gratificación aplazada en lugar del placer instantáneo. Divide tus metas a largo plazo en pasos más pequeños y factibles. Esto podría significar establecer un objetivo de ahorro mensual, crear un plan de pago de deudas o buscar oportunidades de inversión. Cada pequeño paso adelante, impulsado por tu visión, refuerza tu compromiso con la gratificación aplazada y te acerca a tus sueños financieros. La compañía que mantenemos moldea nuestros hábitos y mentalidad. Rodearse de personas inteligentes financieramente puede tener un impacto profundo en tu propio camino financiero. Busca mentores, amigos o familiares que prioricen la responsabilidad financiera y compartan sus experiencias. Únase a comunidades o talleres en línea enfocados en finanzas personales. Participe en conversaciones sobre administración del dinero, estrategias de inversión y los principios de la gratificación aplazada. Esta red de apoyo puede proporcionar información valiosa, aliento en tiempos difíciles y un sentido de responsabilidad a medida que se esfuerza por alcanzar sus metas financieras. Recuerde, el éxito financiero no es una búsqueda solitaria. Es un viaje que se comparte mejor con personas de ideas afines que lo inspiran y lo motivan a tomar decisiones prudentes. Como hemos explorado, el poder de la gratificación aplazada no es un truco de magia. Es un principio fundamental de la creación de riqueza. Se trata de comprender que las pequeñas decisiones constantes que tomamos hoy, tienen un efecto multiplicador en nuestro futuro financiero. Así como una sola semilla puede florecer en un árbol poderoso, cada euro ahorrado, cada inversión realizada, crece exponencialmente con el tiempo. Es fácil dejarse llevar por el atractivo de la gratificación instantánea, buscar el placer inmediato y las recompensas tangibles. Pero el verdadero camino hacia la riqueza, reside en resistir esos impulsos y abrazar el juego a largo plazo. Se trata de reconocer que los sacrificios que hacemos hoy, los pequeños actos de disciplina financiera, son inversiones en nuestro futuro. Son los pilares de la seguridad financiera, la libertad y la capacidad de vivir la vida en nuestros propios términos. El camino hacia el éxito financiero es un maratón, no una carrera corta. Habrá desafíos, tentaciones y momentos de duda. Pero recuerda, cada paso que das hacia la disciplina financiera es una victoria que merece ser celebrada. Cada vez que te resistes a una compra impulsiva, priorizas el ahorro sobre el gasto, o tomas la decisión consciente de invertir en tu futuro, estás reforzando hábitos positivos y acercándote a tus metas. No tengas miedo de reconocer tu progreso, sin importar cuán pequeño parezca. Haz un seguimiento de tus ahorros, celebra los logros y comparte tus éxitos con tu red de apoyo. Rodéate de positividad e inspiración y recuerda que el viaje en sí mismo es un testimonio de tu compromiso de crear un futuro financiero más brillante. Abraza el poder de la gratificación diferida y observa cómo tus sueños financieros se transforman de aspiraciones lejanas en realidades tangibles. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, dale a me gusta y deja un comentario a continuación. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido genial. Echa un vistazo a estos videos para obtener más inspiración. Hasta la próxima.